A ti que has llegado hasta aquí y no sabes quién soy, mi nombre es Miriam Mosby y este es mi nuevo vídeo. A tan solo unos días para Semana Santa no podía yo traer otra cosa que no fueran tips para sobrevivir a Semana Santa. Si llegas el último no te pongas el primero, porque no llevo aquí tres horas guardándote el sitio, ni estoy aquí porque no tuviera la mejor casa en mi casa. Y si llegas el primero, pues búscate un buen sitio en la acera. Con el carrito no te metas por una callepeta de gente, porque es que aparte de que no vas a poder pasar, lo único que estás consiguiendo es reventar el tobillo a toda aquella persona que te cruza por el camino. Cuando pase el paso te callas, porque digo yo que no será tan importante, eso que le estás contando que no se lo ha podido contar en todo el rato que lleváis juntos, que tienes que esperar a justo el momento en el que está pasando el paso. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? La mochila te la llevas llena de comida. ¿Qué si bocadillos, chuches, agua, pipa? Porque en el momento tú no tienes ganas de nada de eso, pero cuando veas de al lado que se está comiendo el bocadillo, que se está comiendo las pipas o lo que sea, pues te va a dar ganas. Y tú dices, pues te ha llegado al chino, pues sí, pues te ha llegado al chino, pero como tú han pensado otros 20, ya te tienes que tirar en el chino esperando un montón. Mira, que hasta lo llevas de tu casa y eso que te ahorras. No se te vaya a ocurrir irte a la calle sin el librito, porque me dices dónde vas en Semana Santa sin el librito. Que sí, que siempre hay alguien que se lleva el librito. Pero es que me parece cuanto más ridículo que seis personas estén mirando un librito, cuando a ti no te cuesta nada recordarte que te tienes que llevar el librito. Por mucho que te guste una marcha, no le metas la cabeza al músico en la partitura, porque a quién queremos engañar. O sea, ¿cuántos de vosotros habéis buscado alguna marcha de las que os habéis apuntado porque os súper encantaban? Porque yo me he apuntado unas pocas y a día de hoy no las he buscado todavía. Por favor, atente de llamar a todos los nazarenos por el nombre de tus amigos, porque es que pareces gil... Y no pases por mitad de los nazarenos porque también... El que se emociona con la marcha real. Los que se avalanchan encima del pobre nazareno que tiene estampitas. Es que vosotros imaginaros la situación vista desde el ojo de ese pobre nazareno. El que no sabe qué paso está viendo. Madre mía, tío, es que me encanta la dolorosa. Te lo prometo que me encanta. Tía, pero qué dolorosa. Si es la virgen de la salud. El costalero que lo saca todo. Bueno, y tú esta Semana Santa, ¿qué paso es el que saca? El domingo la borriquita. El lunes la estrella. El martes la agonía. El miércoles humildad. El jueves el caído. El viernes el despedimiento. Y el domingo, pues, la liria. Las nazarenas que me han pintado como puertas. Si tú eres alguna de esas nazarenas, me puedes dejar la finalidad que consigues con eso en los comentarios, ¿vale? De verdad, me haría un gran favor. Las mantillas. Que hay algunas, que vaya tela. Que no sabes si es que están de penitencia o es que están volviendo de fietes, han encontrado con el perca. No sabemos. Lo tenemos todavía por determinar. Y por último, no nos podemos olvidar de la típica señora que incluso estando en el cielo azul, le cae una gota de agua y ya tiene ella ahí abierto su buen paraguas, que más que un paraguas es una sombrilla. Y señora, deje ustedes hasta un gafe, ¿vale? Y recordad que no ha sido una buena Semana Santa, si no, nos duelen los pies. Como siempre digo, si se me ha olvidado algún tipo o algún personaje, me lo podéis dejar en los comentarios por si alguien de fuera que venga a la Semana Santa le diera por ver este vídeo, pues, para que lo tenga en cuenta. Y nosotros, pues, nos vemos la semana que viene. También me podéis comentar que os habéis dado cuenta de que llevo una mano pintada y la otra no.